Más información de la actualidad del conflicto bélico en el territorio europeo porque al menos 10.000 reservistas rusos vuelven a sus casas debido a diferentes situaciones militares que presentaban errores. Recordemos que el mes pasado Vladimir Putin, el presidente de Rusia, anunció la movilización parcial de los reservistas rusos para que participen en el conflicto bélico con Ucrania. Como decíamos recién, unos 10.000 reservistas volvieron a sus hogares tras el decreto publicado por el presidente Putin para enviar 30.000 soldados a combatir en Ucrania, indicó este viernes el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Andrei Kartapolov. Además, durante esta semana el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, afirmó que la movilización de más de 9.500 padres de familia numerosa también fue cancelada debido a que iban en contra de las directrices de exclusión para las personas con tres o más hijos menores de 16 años. En septiembre, el presidente ruso anunció la movilización parcial de reservistas, sin embargo, desde su inicio denunciaron irregularidades en las citaciones de hombres que, en realidad, debían ser excluidos para el combate. El mandatario ruso especificó que solo serían reclutados aquellos con experiencia de combate o alguna especialidad militar. Sin embargo, miles de hombres dejaron Rusia y viajaron a otros países como Kazajistán, Georgia o Mongolia para evitar ser llamados a las filas y a luchar en Ucrania. Entre las notificaciones irregulares que salieron a la luz durante el último mes estuvieron hombres de familias numerosas, personas con alguna discapacidad, recién operados, con enfermedades cardiovasculares, estudiantes universitarios, también trabajadores altamente cualificados en sectores económicos, excluidos de la movilización, entre otras denuncias. Es por esto que 10.000 reservistas rusos retornan a sus hogares, a su país, debido a los errores en las citaciones militares.